El ex comisario de policía Lázaro Forero El ex comisario 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 Lázaro Forero una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. Yo considero que un dirigente político está orientado a pasar por sacrificios por su país. Que así como un padre se preocupa de un hijo y se desvela por él y se sacrifica por él, y mientras más se sacrifica más lo quiere, así también le pasa a un dirigente político. Se tiene que sacrificar por su nación, y si es necesario sufrir cárcel o exilio, esa es parte del trabajo. A uno nadie lo obliga a ser político, pero si uno decide asumir esa vocación, tiene que estar dispuesto al sacrificio. Entonces, la permanencia en la cárcel, yo lo vi como una especie de posgrado, como un año sabático, un retiro espiritual, el envío a una misión, como por ejemplo un militar lo envían un año a Afganistán, o un submarino, un marino mercante a un barco, es decir, es una misión que uno cumple por la vocación de trabajo que uno tiene, en este caso el de política. Entonces, a saliendas de que eso era así, yo aproveché el tiempo en la cárcel para la oración, lo más importante, para la lectura, el estudio, para hacer deporte con mis amigos, para intercambiar ideas, planificar el futuro. Pero una de las cosas más interesantes que me ocurrieron allí en la cárcel fue, leí muchos libros de historia de Venezuela, y sentí un gran compromiso. Por primera vez entendí cuál es el sacrificio que hicieron en el pasado los que nos legaron la libertad, la democracia, la independencia. Pensé en todos aquellos que murieron en la guerra federal, la guerra de independencia, los presos políticos en la época de Gómez. Es más, mi padre fue prisionero político en la época de Marcos Pérez Jiménez, y él me lo dijo, y yo nunca comprendía exactamente cuál había sido el alcance de ese sacrificio que él hizo. También estuvo enfermo en la cárcel, y también fue liberado como una medida humanitaria. Él casi se muere, él estaba en el castillo de la Guaira, cerrado, y tuvo una úlcera sangrante, estaba a punto de morir. Y entonces le dieron primero casa por cárcel y después el exilio para que pudiera recuperarse. Y a pesar de que esta historia me la contaba mi papá y mi mamá muchas veces, por fin logré comprender lo que eso significaba. Es decir, la cárcel, aparte de mi rutina diaria, me sirvió para sentirme más comprometido que nunca con Venezuela, para crecer, fortalecerme, y yo creo que es una experiencia que a pesar de lo duro, sobre todo para mi familia, es algo que no me arrepiento de haber pasado por ella. Señor Alejandro Peñasclusa, ¿qué otros compañeros presos están en graves condiciones de salud y que usted pudo comprobarlo directamente en el sitio de reclusión? Bueno, lo que ocurre es que hasta este momento que se ha producido este cambio de actitud en el gobierno, es bastante difícil que se le permitiera a un prisionero político realizarse los exámenes que le correspondían para saber hasta dónde tiene una dolencia. Allí hasta hace poco, en el ICOID, en el SEBIN, había una especie de pequeño centro médico, pero muy limitado, sin aparatos sofisticados que permitieran hacer un examen integral. Y por algún motivo que yo no entiendo, quizás por temor, por que se yo, que se fueran a escapar, cosas que es totalmente fuera de orden, eso no está planteado, nunca los llevaron a centros de salud importantes. Entonces yo no estoy en capacidad de saber hasta qué punto esas dolencias son graves o no. Por ejemplo, sé que en el caso de Rolando Guevara tiene años, inclusive con una orden del tribunal, exigiendo que sea trasladado para hacerse un examen integral con una tomografía, resonancia, la columna y eso no se ha hecho. Lo mismo ha ocurrido con el comisario Iván Simonovic, la situación de Henry Vivas, que también tiene problemas de salud. Lo que ocurre es que cuando una persona está encerrada durante ya muchos años, viendo el sol durante una hora y media cada dos semanas, con una situación de oxígeno limitada, porque el helicoide no es realmente un penal en el sentido de la palabra, no hay luz natural, no hay un campo donde se pueda hacer deporte a la edilibre. Después de varios años, la gente empieza a tener problemas de salud. Lo primero que habría que hacer es examinar a cada uno de ellos para saber exactamente qué tienen. Pongo el caso de Forero, hubo seis meses de espera para que lo trasladaran y le hicieran una biopsia y recién hace pocos días la biopsia dio positivo para cáncer. ¿Cuántos otros están en esa misma situación? Yo no lo sé. Pero yo diría que primero hacerlo es un examen completo a todos. Pero más que eso, es tener una disposición de parte del gobierno a entender que el país clama, el país chavista incluso quiere una reconciliación nacional y la liberación de todos los prisioneros políticos. Señor Alejandro Peña, le pregunto ahora por la forma como llegan a producirse estas excarcelaciones, porque durante mucho tiempo estuvieron abogados de los llamados presos políticos insistiendo para que por lo menos fueran juzgados en libertad o se les prestara atención humanitaria, atención médica. Ahora con una exhortación del presidente Hugo Chávez a la justicia venezolana, pareciera que mágicamente empiezan a acelerarse todos estos procesos y empiezan a producir efecto. La gente empieza a salir libre. ¿Usted cree que el presidente Hugo Chávez incide entonces directamente en la justicia de Venezuela? Bueno, hay muchos informes, inclusive un informe muy completo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la injerencia del poder ejecutivo en los demás poderes en Venezuela. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más arriba de decir, bueno, independientemente de cuál es esa situación indebida de influencia sobre los demás poderes, se ha producido un cambio de fase en Venezuela, una realidad insoslayable, inocultable. Tenemos un presidente que está enfermo, no sabemos hasta qué punto, que además no está en Venezuela, está en Cuba y eso produce una situación de vacío de poder, de detención, de rumores, de comentarios. Ahora, él toma una decisión, en mi opinión, acertada. Hace un exhorto al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la liberación de prisioneros políticos con enfermedades. Hasta ahí está bien. Yo creo que este es el momento de seguir enfatizando que ese es el camino. Es decir, dado que Chávez está en esa situación, para que haya mayor gobernabilidad, consenso y diálogo en el país, yo recomendaría que él siguiese adelante con esa forma de actuar, que no solamente liberase a los prisioneros políticos enfermos, sino a todos ellos. Que llamase a un diálogo nacional, que hubiese una especie de comisión de concertación para la reinstitucionalización de los poderes y para buscar un camino de consenso para mantener en Venezuela la tranquilidad, la paz y la armonía. ¿Y por qué exhortar a la justicia y no, por ejemplo, conceder un indulto? ¿Usted cree que sea mucho mejor o más procedente que el presidente indulte a los presos políticos? Entonces, bueno, podrían haber varias medidas, pero no sería malo que él aprovechara esta oportunidad para una medida ejecutiva y que fuera un indulto y un llamado al diálogo y una comisión de concertación nacional. Es decir, ese es el camino correcto. Por lo tanto, yo soy de las personas que creo que este es el momento de señalar, y quiero aclarar algo, les está hablando alguien que es considerado un crítico totalmente frontal al gobierno. Sin embargo, luego de un año preso, uno tiene muchas reflexiones y mi verdadero interés, y padeciendo yo también de cáncer, mi verdadero interés es dejar un país mejor para mis hijas, que son todas menores de edad, para mis futuros nietos, para mis sobrinos, para los jóvenes en general. Entonces, creo que el momento de las ideologías y de las imposiciones y de los proyectos personales, eso no sirve en el actual momento. No solo estamos hablando, cuando me expreso de esta manera, de un deseo de buena voluntad, sino de algo práctico, conveniente, el camino correcto. Es el que inició Chávez al exhortar al Poder Judicial a la liberación de algunos prisioneros políticos con dolencias. Eso, en mi opinión, debe ser un primer paso que todo el país debe aplaudir, e incitarlo a que hay un segundo, un tercero y un cuarto paso. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Ya regresamos con más aquí en el programa La Noche, a propósito de la libertad que han otorgado en Venezuela a los presos enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!